En realidad es un curso complejo en muchos aspectos porque la historia argentina es una historia como muy cargada de inestabilidades políticas y económicas, eso impactó a lo largo de siete décadas que es lo que estamos viendo de ciencia y actividades de ciencia y tecnología, con lo cual un poco la idea del curso es marcar aquellos momentos probablemente en donde hay enseñanzas, algunas enseñanzas digamos negativas, por ejemplo el impacto de los golpes de estado en las discontinuidades de líneas que eran promisorias o que venían desarrollándose con expectativas de crecimiento y otras algunas lecciones muy positivas, porque la Argentina tiene muchos casos muy exitosos tanto en tecnología como en ciencia para que nos tomemos el trabajo de aprender de nuestra propia tradición. Justamente profesor desde su punto de vista, desde toda la trayectoria que viene desarrollando en el trabajo de este campo disciplinar, ¿cuál es la actualidad de la ciencia y la tecnología? ¿Cuáles son los debates actuales? Bien, es una, digo, pensar en los debates actuales me parece que nos instala en uno de los puntos más interesantes, digo, porque más allá de la posición política de cada uno y en la Argentina hay una muy fuerte confrontación, hay que reconocerlo, entre dos paradigmas digamos político-ideológicos y estos dos paradigmas político-ideológicos claramente ponen en un lugar relevante qué hacer con la ciencia y con la tecnología, yo creo que entre el 2003 y el 2015 la Argentina le dio un lugar muy protagónico, muy positivo, hay aprendizajes inéditos que no habían ocurrido nunca no sólo en términos de inversión sino en términos de cómo se organizaron algunos sectores y cómo se conectaron esos sectores o se intentaron conectar esos sectores con otros lugares de la economía, de la industria, de la salud, del sector defensa y en este sentido algo queda un poco de pena de ver en la Argentina que cuando se vienen los cambios políticos mucho queda en el camino y cuando uno, si uno buscara aprender de los países en desarrollo una primera lección es, las políticas públicas tienen que estar por encima de la línea de flotación de la política partidaria.